Las Megalopolitanas, información de la Megalópolis. Ándale, vean qué bonito, está bien. Es que nos agarró, ¿sabe qué pasó? No nos despedimos de la radio, casi. Bueno, nos agarró el corte automático a las 8.57 minutos. Estábamos hablando de este tema que es muy interesante, aquí que se dio a conocer en la Ciudad de México, este botón de pánico. Y no nos dio oportunidad de despedirnos del auditorio de la radio, pero bueno, ya mañana, mañana lo haremos, mañana esperaremos hacerlo. Me dicen que estoy haciendo gerrinche en la televisión. No, no, gerrinche, es broma, hombre. Es broma, ¿verdad? ¿Verdad que sí es broma? No, no es cierto. Oigan, a ver, vamos con la Megalópolis, ya la estuvimos escuchando, ya está aquí con nosotros Cintia Dávalos. Cintia, rápidamente, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? Buenos días nuevamente. Hola, buenos días, Jaime. Así rápidamente, vámonos con la Ciudad de México. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, Nachieli Ramírez, informó que durante 2018 emitió 20 recomendaciones en atención a 485 agraviadas. Sin embargo, 16 solo fueron aceptadas parcialmente por las autoridades. ¿Qué pasa en el Estado de México? Un vehículo que circulaba a exceso de velocidad cayó en un socavón donde se realizaban obras de red de agua potable, esto en Avenida Bordo de Soxiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Uy, ¿ese es el socavón? Así es, Jaime, esa es la imagen del socavón. No me digas, pero no estaba señalizado ni nada. No, pero bueno, también dicen que el hombre de 35 años conducía aparentemente en estado de ebriedad y pues tampoco lo vio. Híjole, pero mira, es muy similar a lo que sucedió en Ecatepec. Te recordarás hace algunas semanas que un vehículo, un zuru cayó así, que se había hecho un socavón a las 5 y media, 6 de la mañana porque iba un camión muy cargado de cascajo, no recuerdo qué llevaba, y se hizo un socavón, se hizo un hoyo. Se llevaron el camión, pero dicen que Protección Civil puso estas cintas, algunos dicen que no pusieron nada y un zuru iba caminando por la calle, iba andando y ¡pum!, cayó en el socavón. Eso fue hace algunas semanas ahí en Ecatepec. Pero qué imagen esta, ¿eh? ¿Esto dónde fue? ¿En el bordo de Xochitl? Muy fe, exactamente. Ahí en esta, por en esta, o al joyo tú, ¿no? ¿Qué pasa en Morelos? La Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Sur Poniente de Morelos detuvo a 8 personas en el municipio de Jojutla relacionadas con el delito de fraude a través de la venta de viajes turísticos. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para ser investigados por este delito, además de resistencia de particulares y ultrajes a la autoridad. No, pues qué poca. ¿Qué pasa en Puebla? Un estadounidense que huyó hace cinco años de Hollywood en el distrito de Los Ángeles, California, tras atacar a tiros en una riña a los ocupantes de un vehículo, fue ubicado y detenido en la ciudad de Puebla, donde se ocultó trabajando en una empresa de telemarketing. Ah, mira, un buen golpe. ¿Qué pasa en Querétaro? Con un arma blanca, un sujeto provocó pánico entre los derechohabientes de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Querétaro, pues amagaba con lesionar a los presentes en el lugar. El hombre perdió el control tras enterarse del fallecimiento de un familiar. ¿Qué pasa en Tlaxcala? La Secretaría de Seguridad Ciudadana brindó apoyo a una mujer abandonada en el centro de Tlaxcala, quien había sido privada de su libertad en el Estado de México y se trata de Vianey N, de 40 años de edad, la cual solicitaba ayuda para reportar que se encontraba abandonada luego de haber sido asaltada al salir de una tienda de conveniencia. Por último, en Hidalgo. De acuerdo con el reporte de la semana 35, la Secretaría de Salud dio a conocer que existen 225 casos de dengue. Los contagios siguen localizados en el norte del Estado, específicamente en Yagualica, San Felipe, Orizatlán, Atlapetzco y Huejutla. Bueno, pues muchas gracias a Cintia Dávalos con lo más relevante de la megalópolis, las siete entidades que comprenden esta región, el centro geográfico de la República Mexicana. Cintia, más adelante regresamos contigo. Buenos días. Así es, Jaime. Vámonos con un resumen de lo más relevante que le hemos...